¡Suscríbete al canal! Esta escultura data, o sea, son unas esculturas barrocas, que se presentan al Señor, al Cristo de la Pasión y al Cristo de la Paciencia. Son barrocas hechas en barro policromado, data de entre finales del siglo XVI, el último año del siglo XVI, y principios del XVII. Los hermanos García son granadinos, es lo que pretendemos siempre, exponer obras de autores granadinos.